... Hoy es una marcha que reúne aquí en la provincia a compañeros de la SICOP, de judiciales, de la Federación de Docentes, de la CTA, de la UDOMPA, de SOEME, de la Corriente Clasista, del Movimiento, de los trabajadores, del MST, de otras organizaciones barriales. Porque todos sabemos que hay que parar el ajuste en la provincia porque ese ajuste nos afecta a todos y por eso convocamos a la unidad con autonomía de los patrones y de los gobiernos, sea nacional o sea provincial. Pusieron todo en juego para que no hiciéramos esta plaza, para que quizás UDOCBA hiciera una movilización, quién sabe qué día, SOEME hiciera otra, quién sabe cuál, ATE, un día antes que los demás, SICOP, que parara martes y miércoles, viernes, sábado y domingo, nos juntamos, nos llamamos por teléfono y compañeras y compañeros, no van a garantizar la lucha fragmentada. Lo que no quería que hiciéramos, lo hicimos hoy con un parazo de 48 horas y miles de compañeros avanzando en la unidad para derrotar el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Nos quieren hacer creer que el gobernador de las 3P, no de las 3A, de las 3P, porque dice que tiene las 3P, prudencia, paciencia y paz. Prudencia, prudencia tenemos nosotros que vamos a laburar todos los días por estos sueldos miserables y bancamos el sistema para que los pibes sigan teniendo clase, para que los pacientes sigan siendo curados en los hospitales, para que la administración pública siga recaudando, para que el Estado siga funcionando. Es increíble, nos quieren hacer creer, nos quieren hacer creer que el Papa está copiando la figura de Scioli por su prudencia. Realmente, compañeros, tenemos en la Casa de Gobierno lo que no merecemos, no nos merecemos este gobierno. No nos merecemos, porque este gobernador es incapaz de reclamar al gobierno nacional lo que nos pertenece. Y no se trata de modificar nuevamente los porcentajes de la coparticipación. Solamente, solamente, si se reparte la que tiene Nación en una forma más equitativa, sin hacer ninguna reforma, yo les digo que la cosa cambia porque es matemático. Pero además, tenemos un vicegobernador que dice que hay plata. Y es cierto, es cierto que hay dinero. 140.000 millones de pesos de presupuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que llueva, truene, redondo, cuadrado, esa plata está. Y 140.000 millones de pesos para educación sería nada más que la inversión de 51.000 millones de pesos si aplican lo que dicen que le corresponde a educación. ¿Saben cuánto están invirtiendo hoy? 42.000 millones de pesos. Es decir, hay 10.000 millones de pesos que son, por ejemplo, para educación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y así pasa con todas las áreas. Compañeros, ayer este diputado, no, este senador decía, se va 80.000 millones de pesos, escuchen bien, 80.000 millones de pesos en salario de toda la administración pública, docentes, policía y todas otras yerbas. 86.000. ¿Cuánto tienen de presupuesto? 140.000. Es decir, que no se gasta, como dice la Ministra de Educación, el 95% en salario. Por eso, compañeros, esto es una lucha política. La primer prioridad que tenemos es la unidad. Sin unidad no podemos luchar. Tenemos que ser más amigos que antes. Tenemos que ser más hermanos que antes. Porque los objetivos los tenemos claros. Sabemos cuál es el camino. No hay camino para modificar estas cosas sin lucha. Y lo vamos a modificar con lucha. Necesitamos construir cada vez más y más esa unidad. Compañeros, la plata está. Nos quieren convencer que el sol se tapa con la mano. Nos quieren convencer que está cerrada la discusión. Nos dice, un diputado nos decía, no, 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 sigamos discutiendo. Con los pibes adentro. Como si dependiera de nosotros. Depende de estos. Depende de estos que se garantice la educación pública. No depende de otros que nosotros vamos a trabajar. Y si no hay salarios, no se puede trabajar. No se puede ser pobre. No trabajamos para ser pobres. Queremos salir de esa línea de mierda que es la pobreza. Salarios miserables. Les duele. Dicen que no. ¿Cómo vamos a decir eso de salarios miserables? Hay que decirlo. Estamos hambriados. La provincia de Buenos Aires tiene 14 millones de pobres. Gracias a estas gestiones. Más de 20 años estuvieron con Vene. Estuvieron con Dualde. Ahora están, no sé si están con Cristina o con quien están. Pero nunca con el pueblo. Siempre contra el pueblo. Compañeros. Es importantísimo lo que estamos construyendo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y tenemos que traer adentro aquellos que también piensan distinto que nosotros. Pero que también son del Estado. Tenemos que seguir construyendo esta unidad porque vamos a ganar. Estamos con un ejército de convencidos que somos nosotros contra estos, esta moneda de cobre que están acá enfrente. No están convencidos de nada. Saben que la historia va a cambiar. Pero la historia la vamos a cambiar el pueblo. La historia la van a cambiar los trabajadores. La historia la vamos a cambiar nosotros, compañeros. Muchas gracias. Gracias.